Si quiere el juego, a ver Bueno, ponemos este entonces Voy a poner ese, va Ok, estamos en una cámara de la eliminación especial Con Cesaro A ver si puedo ganar esta He puesto Cesaro contra todos los campeones Se me ha ocurrido este combate Pensando que Cesaro le están dando ahora un push Está ahí ganando combates Aunque no ha ganado Royal Rumble Pero bueno Combates individuales si que lo gana Y como siempre, bueno Todos nos gustaría ver a Cesaro campeón, no Pues vamos a ver que tal A ver si puedo hacerse un Cesaro campeón aquí Eso es, si os gusta este tipo de combates Dejad un buen like Y si os curiosidades, haga mi canal de Youtube Si no lo estáis Por aquí tenéis comando Youtube Para seguirme por allí Por Twitter también No cuesta nada seguirme por Twitter Y por aquí por Twitch A ver quién es el primero en salir No, en serio Bueno, sí, no Bien, bien Me he confundido, bien Se me gustan los primeros en salir Bien, bien A ver falta saber que el número uno nos ha tocado Pero bueno Con Cesaro Vamos a entrar aquí con The Bar Ya voy a hacer este combate Y ya tendréis directo después De este combate Es una otra CDJ, jolín Se ha pasado rápido tú The Bar Bueno, vamos a pasar A ver quién es el siguiente Vamos a estar ahí dentro de la cámara Ah, este preview me gusta mucho también Esta jaula me gusta ¿Quién es? Es como nos gusta la música No sé quién es tú Ojo, Finn Balor tú Ahí entra Campeón de NXT El primer campeón que entra por ahí Bueno, hay que se puede poner todos los tiros en juego Pero aún no se puede eso Sería guay poner eso tú Este campeón de NXT Finn Balor Bueno, ya sé Lo que estáis viendo por Twitch Lo podéis ver en YouTube Esto Pero subiré a YouTube también Esta semana, no me aseguro Y seguiré por allí Por YouTube Ojo, entra Roman ahora El campeón universal A ver lo que hacen con él En Mission Chamber Parece que será contra Kevin Owens otra vez O no sé A ver lo que hacen de aquí a allí El campeón tribal The Big Dog Roman Reigns Vamos a pasar ahí Que si no Se hace muy larga Hoy entra a pub ir así Campeón de Estados Unidos Que nadie puede quitarle ese título ¿Quién quiere que se lo quita ese título? En la vida real Vamos, hacemos apuestas, va Yo creo que al final se lo quitará a Matt Liddle En Rossellman A lo mejor Llegará hasta Rossellman Y ahí lo perderá En Rossellman En el título de los Estados Unidos Esa es mi intucción Vamos a pasarlo hoy Vamos a ver Que os estáis pasando por aquí Por el directo Parece que os está gustando hoy En directo Este ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién es ese? ¿Quién es el que entra ahora? Ahora Ah, vale Es que como no lo escucho No sé quién es Big E Campeón de Intercontinental También me mola ya ver Un Big E contra Césaro Ahora en la vida real En la actualidad A ver si terminan ya con Lo de Apolo y Semisein Y pueden derribar a Césaro Yo creo que va a ganar eso No sé por qué Bueno, eso es lo que estaba diciendo Yo creo que Césaro Huchará por este título Si no aquí En la Emisión Chamber En la Salmenia ¿Quién soy yo? O se será una camura No sé No veremos Big E ¿Quién falta más? No sé quién falta ahora A ver Ah, Drigo Ojo Drigo el primero tú Drigo contra Big E Van a empezar Bueno, también Si no me seguís por Twitter Seguime por Twitter Que es cuando ha visto De los directos y eso Ahí está mi Twitter Y mi Instagram también Por ahí ya he visto también Por Instagram A veces Pues sí que ahí Seguime por allí Uy, copia, copia Drew McIntyre El escocés Ahí está Bueno, empiezan Drew y Big E Este Elimination Chamber Con Césaro Ojo Poco tiene que hacer Creo que Big E Contra Drew Pero bueno A ver qué hacen Estos dos Hay que hacer la máquina Un patadón Tú que le da Creo que el juego Me aguante Seguirá Pre E Subiendo ahora Uy, para tú Y voló Big E Cómo has volado tú Lo que no sé Es que no me lo saldré yo Como está en aleatorio Todo A veremos Ojo Uy, va Se ha devuelto Todo Big E A Drew Ya, ¿No se le da cuenta ya? Uno Uy, nada, nada Hombre, un pronto aún Big E Bueno, veo que le está gustando Esto, eh Por lo que veo Pues intentaré hacer más directos Dos domingos, va O fin de semana Hay quien entra ahora Hay quien es Ese es Bobby Lassie Y tú El campeón de Estados Unidos Se ha entrado ahora Arting Ay, 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 ay ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha bogeado Pues nada Tenemos bug ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mientras no se cierra el juego Madre de tu Bobby Ahí Ahí estamos en Dos K-Bucks en acción Ay, yo estoy viendo No, Bobby Lassie No sé qué hacer Si os voy a quedar ahí todo rato Madre de tu A ver si el próximo juego Lo arreglan tú Los bugs Y no hay tantos bugs Como en este En los K-22 O 2K-21 Como sea Ojo A ver quién es el siguiente 6 5 4 3 2 1 Ahora se ha desbogeado Bogele a 6 Ahora Mania tú ¿Quién es? ¿Quién es? Ojo Entro yo Con Cesaro Vamos allá Venga Vamos a repartir ahí A ver si puedo ganar este combate Por título universal Venga Mira aquí Biggie No Biggie He dicho Biggie Pero bueno Me ha ido por Drew Vamos Tira para allá con la esquina Y me ha parado Va a estar complicado ganar Pero bueno ¿Qué hace? Si no hay árbitro ¿Qué hace? Biggie Voy a pegarle ¿Eh? Mira Hola juego Hola ¿Por qué no le pegan ahí En la cuenta? No entiendo No Vale Bueno Gracias a todos Por lo que os estáis pasando por aquí Ya sabéis Si no me seguís por aquí Sin ir por Twitch Que suelo hacer de vez en cuando directo Este juego Y toma ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha salido fuera? Biggie Madre niña tú Seguimos con dos Kabuk Seguimos Vale Lo paramos Ojo Entra Roma Cuidado Entra el campeón Universal ¿Por qué no ha sal? Uff Vale Vale A por nosotros No viene Roma Bien Vamos Vamos Venga El push Que te mereces Ojo Ahí estamos Eh No sé si Alguien me ha echado RT por Twitter O qué Pero bueno Me sorprende Ver a tanta gente aquí hoy En directo A ver ¿Dónde estaba? Uy Quita 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 Después Se ven solo jugar a FIFA De vez en cuando Así que Si os gusta FIFA También se viene por aquí El próximo directo Será de FIFA Lo más seguro Esta semana Uy Quita Quita Y el último Y ya está Finvalor El campeón de NXT Ojo Romano viene por mí Qué raro tú Quiere ir a por Biggie Parece Ojo Finvalor ¿Dónde va? A ver Valor O por Biggie También Oh no Que se ponga entre ellos Va Ya me voy por aquí Ojo Que viene Romano Se viene No Ahí Puede pegarle Uh Me la devuelve tú Aquí está Hombre ya Ven aquí Levanta Vamos Y ya percata Ahí que se lleva Romano Ven 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 aquí Ojo Patalón tú Patalón Ahí que se va a Biggie De Finvalor Bueno Si no viene por mí Bien Me deja ahí descansar un rato Romano Bueno Quién gana esta cámara de la eliminación Quién quieres que ganara Ah Confiáis en mí con César o con quién Moraría poder hacer predicciones Pero no puedo Hacer predicciones aún Bueno Tengo otro de los puntos Porque Ahora tío No hacía nada Ahí estamos Contra la jaula Vale La que está Pues la usamos Ahí Y esto va a super exhalar Mira que el suelo De antes molaba más Aquí como más Liso No sé El suelo delante Será como más De jaula Ojo Ay Pero si no he hecho nada No, no, no No Nada, nada Tú Me ha hecho Rolping tú Romano No me paraba eso Está en juego El título universal Por si no lo sabéis Por si no lo habéis visto antes Ahora que este combate Me gustaría ver Un Romano contra Césaro No se llama, ¿no? Vale Y toma Ahí Es el combate Que se merece Césaro también Contra Romano Reigns Ahora va Y a percat Ahí Ahí estamos Ojo Lo eliminamos Ok Vamos a ver La cuenta Uno Dos Uy Two No, no, no Cuidado Romano Cuidado No, no, no No Tío Ya hombre ya Pesado Vale No, no Cuidado Ahora Minotete Ahora Estoy aquí Contra Romano No puedo pararlo ahora Ojo Contra la jaula Y toma ahí Contra la jaula Hey Sanse Sanse ¿Qué tal? Ojo ¿Alguien eliminado por ahí? O no Ojo Eliminado tú Porque me he mirado el chat No sabía que se iría afuera El campeón De la W Eliminado Ahora Por Vicky Cuidado Así que cuidado con Vicky Tú Gracias por pasar por aquí Buen directo Vale En aquí Eh Otra vez Nada Nada Aquí está Vamos Venga Pues bien Aquí Hace un combate Como estáis viendo Combatazos ahí Tenía ganas de hacer directo ahora Vigo va Vamos a abrir directo aquí Con César O va Ojo la cuenta Eh Dos Ojo Finn Balor Y tres Elimina Pupilati Finn Balor acaba de eliminar El campeón de Estados Unidos Campeón de NXT No Vicky Dejame hombre Quiero eliminar ya Romar Liss Tú Ojo Vicky Que ha entrado el segundo Y ahí sigue Oh no ahí sigue Está aguantando Vicky Oh ya ves Ni tan mal Siete Vibers Tú Parece que la gente Quería ver directo Ahora Quiero ver buenos combates No Uff Pues intentaré hacer más directo Todos los fines de semana Si esto sigue así Hay que solo hacerlos Entre semana Por las mañanas Uy Uy No Y Toma Percado Ahí estamos Uff Venga De momento no eliminamos A Nene y Yo O si No creo que no Aún no Vale Ahí estamos Contra Roman Va subiendo Va subiendo Ahora 8 Ahí estamos Y toma Nice Nice Venga Si me gusta Ojo Ahí se viene Se viene En el figura 4 Ahí estamos Vamos ahí Venga A ver si puedo El final a Roman Vale Vale No Aguanta ahí Venga Casi Tú Así Casi Casi Lo dejo Le hago la cuenta Está complicado ganar A Roman así Apeteando el círculo Ahí estamos 1 2 Y 3 Fuera Roman Vamos Vamos Se viene Quedan solo 2 Biggie y Finvalor Si gano Gano el título universal Aquí Ahí GG Venga Adiós Roman Adiós Venga la cuenta ahí Biggie A ver Uy Aunque eliminaría antes a Finvalor Ya que Biggie está más cansado Y dejaría a Biggie para el final A ver si puedo Vale No Viene para mí tú Biggie ¿Qué hace? Pues nada le he pegado No sé cómo pero le he pegado A Biggie Ven Valor Ven Ven aquí Se viene Vamos otra vez ahí Otro francotirador No se llama esto Ahí No Aguanta Te complicado es ganar por su misión aquí Ahí casi Mira Biggie como espera ahí Ah tío Imposible ganar por su misión Biggie ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esa era cuenta Va Como antes Uno Dos Y casi Casi ganó Casi Ay ¿Pero qué hace Biggie? A la litro A la ahí ¿Qué haces pegando a la litro tú? Biggie Ahora queda el campeón de Intercontinental Y el campeón de NXT Si de los grandes saliendo fuera ya Los grandes Eh No me pegáis Se va tú ¿Dónde vas? Vale lejos 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 hacer eso Vale ahí estamos Y toma A ver si le hace la cuenta Dejo que lo elimine Hay que pensar eh Hay que saber jugar aquí Eliminado sin valor Y toma Se viene Se sale el campeón Y toma la pierna Venga Ahí estamos Vale Ahí Biggie está aguantando dentro del segundo Y ahí sigue tú Aguantarse al final La verdad que me gustaría ver un combate así En la vida real Pero bueno No creo que pase esto Todos los campeones ahí En una cámara de la eliminación Pero molaría ver esto Vale Ven aquí Ojo Levantamos ahí La fuerza de Cesaro Toma ahí Vale poco a poco Venga Ahí estamos A ver si me gusta Venga Vamos Si bien podéis dejar la view Y deshacer vuestras cosas Eso también ayuda mucho Dejar la view aquí Aunque ya está a punto de acabar esto Pero bueno Ahí estamos Voy a tener el mismo apoyo En todos los dios que haga A partir de ahora El mismo apoyo Si veo el mismo apoyo Haré más directo A la semana Vale Ahí estamos Aunque aquí no se ve muy bien Pero bueno A percate ahí Para Biggie Vamos Uf Con una percate Se ha llevado De Cesaro Venga va No cuenta Aunque no se ve Pero ahí está Uno Dos Ah tío Dos Como aguanta Biggie Como aguanta Campeón intercontinental No Quita Este es para allá Mismo Que ahí no se ve nada Tú Hay verdad Oh my god Será El helicóptero ¿No? El my god A lo mejor A ver Ahí Vamos Ahí Vamos a dar vueltas Va con Biggie Ahí está La fuerza de Cesaro Vamos Vale Ahora Biggie Va Que mola esto De Cesaro No sé cuántas Valtas lleva Pero ahí está Dando vueltas Toma Ahora Ahora Que está Morado Corre Aprovecha Uno Dos Y Tío En serio Hay que aguantar Biggie Tuna niña Vamos a seguir sufriendo Por Cesaro A ver si gana ya Venga va Ven aquí ¿Cómo puede aguantar Tanto Este Biggie Ay no En serio No ha apretado Ah Casi Casi O si gana Biggie Puede ser campeón universal Salta bien si gana Así que No Va Va Vamos a Cesaro Venga Hay que aguantar como sea Va ¿Por qué se ha parado ahí Biggie No entiendo En juego Míralo Ahí está parado Está cansado Biggie Está cansado Mira Has parado A que me moviese Tú Para pegarme No No Si gana No se viene No Y Plastita de Biggie Cuidado Que viene Biggie Cuidado No me hace la cuenta No Uff Menos mal Llego a dos Por lo menos Vale que Voy a seguir Funciona esto Ojo Rollpin Ahí estamos Uno Dos Ah tío Igual no se esperaba eso Pero na No me lo pares No Vale Tira para allá Con la esquina Por ejemplo Uff Ya está durando bastante Este comparte Está siendo bueno también Como el de antes Ven aquí Hay una esquina Vale Ven 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 aquí Se viene Superplex Se viene Bueno Parecido a Superplex Y toma Ahí Mira que rojo está ya Biggie Está súper tocado Vamos a la cuenta Va Uno Dos Nada tío Hombre cabeza ¿Qué tal? Ya está despierto cabeza ¿Has visto cuánta gente cabeza? A ver por aquí Vale A ver si puedo ganarle ya De una vez A este Biggie Está costando ganarle Uff Y toma Tengo guillotina Que se come Vale Ahí Lul Eso del bot De los emoticones Lo quitaré No sé por qué sale eso Pero bueno Contra la jaula va Ahí Vale Ahí Ahora sí Apercat Vamos Venga Corre La cuenta va La cuenta Vamos a ver si va Uno Dos Y tres Ahora sí Vamos Por fin Ahí estamos Vamos Cero campeón universal Vamos Vaya combatazo Tú Este combate lo subiré a YouTube Si no me seguís por ahí por YouTube Seguirme por ahí por YouTube También Bueno y gracias por pasar por aquí Tú Hemos sido ocho viewers Creo Si no me equivoco Y que me alegro Que os haya gustado el directo Ya esta semana A ver si puedo hacer otro directo De semana Que será de FIFA Y el siguiente de esto Ya serán simulaciones Es lo más seguro Puedo hacer que haga modo universal También A veremos Y seguí por Twitter También para saber cuando hago directo Ahí sabéis que viene Que da el título Césaro Título universal A ver si podemos ver esto este año A ver si la WWE hace algo Bueno Con Césaro Vale